Al Consejo Municipal llegaron varios ciudadanos para escuchar al alcalde y al gerente de Empresas Públicas con relación al proyecto que se ha planteado llevar a cabo, rehabilitar, modernizar y ampliar la capacidad de la planta generadora de energía. Pues es evidente que aquí el pueblo se pronunció y se pronunció de una manera negativa ante una decisión apresurada que quiere tomar la Administración y la Junta Directiva de Empresas Públicas. Es evidente que es muy difícil reversar esa decisión porque la Junta Directiva de Empresas Públicas tiene toda la autonomía de hacerla, pero el pueblo está en contra de esa decisión. La comunidad presente en el recinto del Consejo expresó su negatividad frente a lo que se tiene planeado. Cada uno manifestó por qué no se debe ejecutar este y exigieron respuestas a las dudas que se tienen y los beneficios que dejaría para el municipio. Bueno, el Consejo ha estado interesado en poder lograr la ilustración necesaria para poder tomar decisiones conscientes, no apresuradas, serias y muy transparentes. Por eso es que en lo personal mi rol dentro del Consejo ha buscado por un lado solicitar mucha información oficial, pública, de tal forma que podamos también ilustrarnos de una forma concreta y no a partir de rumores. Otra de las conclusiones muy importantes es que definitivamente Empresas Públicas de Urrao ha tenido la necesidad desde hace mucho tiempo no solo de modernizar su planta, su infraestructura, sus equipos, su capacidad de generación de energía, sino de modernizarse a sí misma, de reinventarse, de modernizar sus estatutos de cara a la transparencia. Como conclusión, se espera una próxima reunión con la Junta Directiva y los encargados del proyecto y la comunidad para una respuesta definitiva, mientras se espera más respeto y escucha de parte de los responsables, así como también de todos los presentes. En ese orden de ideas, entonces, en el mes de febrero, inicié con la contratación de la elaboración de los estudios técnicos, regulatorios, jurídicos, financieros y ambientales para la rehabilitación, modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la planta de generación de energía de propiedad de empresas públicas de Urrao, un estudio consultoría que me abrió 29.750.000 pesos, que me lo entregaron en el mes de mayo. Estaban hablando que por qué a última hora, que por qué si lo habíamos hecho en febrero, habíamos contratado en febrero y nos lo habían entregado a los mayotes, por qué a última hora. Pues hay una razón muy importante, que es el tema ley de garantías. Si este año no hubieran habido lesiones, hubieran habido lesiones entonces desde el mismo mes de mayo, junio, ya nosotros hubiéramos, y ya ustedes hubieran tenido el conocimiento por parte de la Junta Directiva y ante el Consejo. No la venta de empresas públicas de Urrao ni la privatización de los servicios de producto alcantarillado de acero. Lo que pretendemos hacer desde la gerencia es modernizar y optimizar la planta de generación de energía, que lo que hay ahí siga funcionando.